Hola Doneteros, bienvenidos al curso de Azure. Soy Alberto Picazo y continuamos con el curso de Azure. Estamos empezando y para completar, para seguir el curso, dado que estamos en un curso de Azure, lo necesario es una suscripción de Azure. Entonces vamos a explicar cómo podéis crear esa cuenta entrando desde este enlace que voy a poner en la descripción del vídeo. Entréis en esta página. Muchos preguntáis, ¿pero cuesta dinero? Pues hay algunos servicios que cuestan dinero y otros no. Lo que sí que os da Microsoft es un mes con un crédito de 170 euros para explorar todos los servicios que te ofrece Azure. Y luego hay más de 25 servicios que siempre son gratis. Siempre vas a tener disponibilidad para hacer Azure Sites un ticket gratuito y otros tantos servicios de Azure y eso siempre gratis. Y luego vas a tener 12 meses gratis de servicios populares gratuitos. Como pueden ser, creo que va a ser de datos y algunos servicios más. ¿Qué se puede hacer con la cuenta gratuita? Vale, pues puedes implementar aplicaciones empresariales, puedes crear experiencias móviles personalizadas, puedes hacer análisis de datos y aquí puedes ver qué productos son gratuitos. Os dejo la página para que la investiguéis vosotros y valoréis si os merece la pena o no seguir este curso o lo que queráis. Vamos, yo en el 90% de lo que vamos a ver en el curso, 80-90%, no va a hacer falta pagar para nada. Hay algunas cosas que sí, pero claro, si queremos ver un servicio tan grande con todos los servicios que tiene Azure, pues obviamente en algunas cosas puede que facturen algo. Obviamente, si tú te creas una cuenta nueva con 170 euros de crédito, pues vas a poder utilizar todos esos servicios. También os digo, y podéis hacerlo perfectamente, de que creáis una cuenta cuando se os caduque ese mes, os creáis otra cuenta y no pasa nada, ¿vale? Eso sí, vais a tener que meter, y no os preocupéis porque no os cobra nada, cuando os creéis la cuenta una tarjeta de crédito. Vale, entonces vamos a crear una cuenta para que podáis ver y seguir los pasos. No la voy a completar, ¿vale? Porque habría que meter la tarjeta de crédito. Y ese es el paso final, ¿vale? Pero repito, no os preocupéis porque no se os van a arraizar cobros, ¿vale? Vale, entonces, pues nada. Esto es una cuenta que de momento no lo tengo, ¿vale? Entonces os van a pedir los datos, pues nombre, apellidos, la dirección del correo electrónico, el CID de la empresa, pues bueno, lo que sea. Entonces después os van a mandar un mensaje al teléfono con un código, metéis ese código que viene, después la verificación de identidad mediante tarjeta, es decir, metéis los datos de vuestra tarjeta de crédito, y por último os sale el acuerdo donde ya aceptáis la cuenta de Azul. No tiene más, ¿vale? Una vez que se expiren estos 30 días, continuaréis un año con muchos de los servicios gratuitos para que podáis probarlos, y una vez que se acabe ese año, pues ya sí que, sí que os, no es que os vayan a cobrar, sino que os avisarán que todos los servicios van a pasar a ser de pago por uso, os deshabilitarán esos servicios hasta que no paséis a, y modifiquéis vuestra cuenta, a una suscripción de pago por uso. Pero lo que no va a pasar nunca es que vosotros tenéis cosas en prueba, de repente se expira el año, esos servicios cuestan dinero y empiezan a llegaros facturas, ¿vale? Eso no va a pasar, ¿vale? Con lo que podéis perfectamente crearos la cuenta para poder seguir el curso. No tiene mucho más, ¿vale? Así es como se crea la cuenta, yo en esta cuenta no tengo ninguna suscripción. La cuenta con la que voy a hacer el curso es una cuenta que tengo disponible de una suscripción MSDN, y nada, pues el paso primordial para poder seguir el curso es tener una suscripción, ya sea gratuita, ya sea de pago por uso, ya sea MSDN o ya sea como sea. ¿Qué más vamos a necesitar para poder seguir el curso? Pues un Visual Studio instalado, ¿vale? Para poder abrir tanto proyectos por cómo crear soluciones que subiremos, tanto sites, usaremos un proyecto que ya está desarrollado, que es de otro curso de Netcore, para añadir funcionalidades, pues para eso vais a necesitar Visual Studio. Os dejo aquí por arriba el enlace a cómo instalar Visual Studio y la Community Edition, que no tiene coste ninguno. Y nada más. Con esas dos cosas, a priori, y para empezar, podemos ir empezando. Luego, es posible que cuando veamos la parte de bases de datos, pues nos haga falta instalar el Management Studio del SQL Server Management Studio, que en su momento ya diré cómo se instala, ya tengo vídeos que dicen cómo instalarlo. Y seguramente nos harán falta tools, como pueden ser el Azure Explorer, el Microsoft Azure Storage Explorer o el Service Bus Explorer. Dependiendo del servicio que estemos viendo en ese momento, pues igual nos hacen falta algunas herramientas, pero todas son gratuitas, ¿vale? Con lo que no os va a suponer ningún costo poder seguir en ese aspecto el curso. Nada más. Este es un vídeo cortito para que sepáis cómo se podría crear una cuenta gratuita de Azure, las consecuencias que tiene, ¿vale? A nivel que sepáis y estéis convencidos de que no os va a resultar facturas que no deseéis. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo del curso. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!